¿Ya va? Ya. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡El niño! ¿Qué? ¡El niño! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡La lista! ¡A ver! ¡No vas a romper la caja! ¡Ah! ¡Toma la caja! ¡Ah! ¡Ya hace la pelota para la caja! ¡No, pues yo voy a romper la caja! ¿Estás viendo todo o no? ¡Sí! ¿Vas a ver si me acuerdo? ¿La lista? ¡A ver! ¡Los prismacores! ¡Ni los pelaste! ¡Ah! ¡Pero pelé! ¡Oh! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡48! ¡48 colores! ¡Wow! ¡Ve por un cuchillo! ¡Pssst! Ve por un cuchillo No voy por un cuchillo Porque no me voy a dar una chanta Y ya no estoy dando un poco de frío Toma mi chanta Ok, Gogol Burrito sabanero Y esa te la puede poner papi Y esa Y esa Manda un mensaje A los reyes para concluir esta grabación Pollito Pollo Pollo Un mensaje Gracias Gracias Gracias